Una reconocida empresa yucateca inauguró su primera granja solar, con ello el 50% de requerimiento de energía eléctrica de toda la empresa se generará a través de energía limpia, lo que significa no emitir al medio ambiente más de 4.600 toneladas de carbono al año. Estamos hablando de 1.442 paneles solares con una capacidad de 500, son kilovatts, esto es importante ya que deja de emitir 500 toneladas de CO2, lo que equivale, como bien lo decíamos, a sembrar 12.638 árboles o 3.5 millones de litros de gasolina, como veíamos en el video. Yo creo que esto es algo muy, muy representativo, que nos llena de orgullo a todos. La empresa ha desarrollado un programa denominado Primero el Planeta, con seis líneas de acción, reciclaje de residuos, uso de energía solar, tratamiento de aguas residuales, desincentivar el uso de bolsas plásticas, sensibilización, cultura y educación ambiental y reforestación. Desde el 2015 a la fecha se han invertido más de 9 millones de dólares para producir energía limpia en la empresa. Generar energía limpia y contribuir a un medio ambiente más saludable. Notivisión No Gracias.